de la noche con seis minutos. Marco Viedo, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches para ustedes. Muchas gracias, José. Encantado de hablar contigo. Muchas gracias. El motivo de esta entrevista gira en torno a lo que tú has estado comentando y diciendo sobre el anuncio del presidente de México en su iniciativa para modificar el sistema de pensiones en beneficio de la población. El presidente de la República ha propuesto justamente que se modifique este plan para que haya mayor justicia a los pensionados. Se está hablando de que van a recibir al terminar su edad laboral, van a recibir un salario equivalente al último día de trabajo en su jubilación. Sin embargo, esto lógicamente es un problema financiero, según entiendo que lo estás leyendo tú. Dinos, ¿por qué ves inviable este asunto del fondo de pensiones si hablaba de un fondo semilla de más de 62 mil millones de pesos? Si los recursos que están proponiendo para comenzar a fondear la propuesta del gobierno son insuficientes y de hecho vamos un poco atrás. Lo que está proponiendo de que se recojan estos recursos creo que ni siquiera están asegurados porque vienen de esta parte de un fondo que todavía creo que está en discusión si va a estar disponible o no que viene del Poder Judicial que me parece que todavía está en una en un pleito en un amparo no está claro si va a estar disponible o no y por otro lado habla de ganancias o recursos que vendrán de proyectos como son el Tren Maya el aeropuerto Ángeles que pues todavía no tienen probada rentabilidad entonces con lo cual los recursos en firme no están ahí las fuentes que se están dando como origen de este fondo semilla efectivamente radicarían en los ingresos del llamado INDEP que es el instituto para devolver al pueblo lo robado como se le llama aquí en México y de la extinción de los órganos autónomos es lo que tú dices que lo ves bastante inviable para que pueda ser sostenible ¿no? Sí digamos son de una sola vez no son recursos recurrentes ¿no? y los gastos de este de esta ley de esta nueva de este esquema van a ser recurrentes entonces el próximo año el gobierno que esté en funciones va a tener que buscar nuevos recursos entonces no no es viable ¿no? sería bueno que en la discusión que vaya a tener el Congreso corrija esa parte si realmente quieren modificarlo en el espíritu que está enviando el presidente y hacerlo viable financieramente pero esa esa parte completamente no 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 tiene ninguna este seguridad de que vaya a a mantener sin problemas fiscales en el futuro ¿no? Exactamente se está se está acotando el espacio fiscal y la única posibilidad que se vería entonces sería una reforma fiscal una reforma fiscal a fondo sería la única la única manera de cumplir con lo que establezca la constitución mexicana en caso de aprobarse esta iniciativa totalmente habría que hacer los números correctamente de cuánto sería el fantante cada año conforme a lo que se está estableciendo en ese texto ¿no? que es prácticamente una pensión mínima garantizada en pesos de ahora de 16 mil pesos por mes a cada uno de los trabajadores que lleguen a cumplir con ese requisito que está indicando en ese artículo y pueden ser digamos hasta uno uno y medio o dos puntos del PIB por año en los siguientes 20-30 años y entonces sí habría que empezar a plantear si tienes que modificar el impuesto al valor agregado o incluso el IEPS a las gasolinas y eso pues sí implica modificar tu esquema fiscal Marco Viedo ¿te parece entonces que se trata de una propuesta que habrá que leerse en modo electorero más que en términos económicos viables fiscales? Sí yo diría que en términos del béisbol que le gusta al presidente fue una curva que la oposición va a tener que intentar batear de la mejor manera porque sí es un tema delicado pero no es la mejor manera no se puede rechazar de primera instancia sino que discutir de manera inteligente es decir esa reforma es engañosa efectivamente pues Marco te agradezco mucho el haber podido conversar unos minutos contigo hasta allá tan lejos agradezco la llamada y encantado de hablar contigo José muchas gracias gracias Marco Viedo estratega para América Latina de XP Investment allá en FOS de Iguazú la frontera de Brasil con Argentina estamos hablando de 10 de la noche con 12 minutos en este momento esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radioformula.mx en Radioformula.mx en Radioformula.mx